Bienvenida, Tortolita. Tú necesitas buscarte a alguien más como tú. Alguien tal vez de tu pueblo o de algún barrio popular. No sé, en tu posta no hay un camillero, alguien de limpieza. Te presento a mi familia. Es una mujer que conociste en un momento en el que estabas muy triste. Estabas muy vulnerable por la muerte de tu amigo, papá. Esa mujer se quiere aprovechar de ti. Oh, lindita, no es ninguna aprovechada. Maripaz. Que sepan que los pasajeros que traen bultos, no importa qué tan grandes o pesados sean, yo los voy a ayudar. No, no, no estáis. No, no lo hagas mucho. No es algo que te pasa. separe que esté en un momento en el que recorrer la España. Conocí, separe que el pincónico y hagan la lucha de la España. No, no.